Hay otros casos, además. Bueno, nada, la salida de María Laura. Impresionante lo que estás contando. Son datos, son lecturas. No dijiste de quién se trataba la periodista que se iba a dedicar a Política. Débora Pérez Volkin. Débora Pérez Volkin, otra mujer que trabajó tantos años. Hermosa profesional, hermosa persona. Y así fue de un día para el otro, chao. Te dijeron, te vas, hubo un video porque además fue consensuado. A otras personas, el video no estuvo. Hay que ver cuando hay video, cuando no hay video. Hay una lectura también, por lo menos. En la mayoría no hay video, ¿no? Bueno, cuando no hay video, pasa algo, qué sé yo. Silvia Martínez Casina, una gran profesional, 28 años allí. Y le dijeron, no te despidas. Y dijo, de ninguna manera, voy a tomarme tres minutos para despedirme después de 28 años de trabajo. Bueno, se despidió, no hubo video. Hubo otros casos donde no hubo video tampoco. A veces se leen, dice un dicho, a la iglesia se le interpreta por los gestos. Por ejemplo, difícilmente el Papa dé una nota, da pocas en el año. Pero en sus gestos está su mensaje. Hay veces que las empresas dan gestos. Pero ¿sabes qué, Luis? Yo te escucho, ayer dijo, antes de ayer, porque ayer no vine, Cari hizo un comentario sobre la sobrevaloración de la juventud y la desvalorización de la experiencia y de los años de trayectoria. Y vos recién decías, evidentemente no funcionó tampoco la juventud. Yo no creo que no funcione la juventud. Yo creo que funciona la juventud, puede funcionar la experiencia, pero me da la sensación que la televisión no se lleva por sentimientos. Nunca se llevó por sentimientos. Se lleva por un negocio. Y en los noticieros y sobre todo en los canales como Telefe y como Canal 13, que realmente tienen un lugar tan importante, porque es un lugar en el que se rosquea permanentemente. Hay que ser honestos y hay que decirlo. Uno sabe que hay, no te digo que una bajada de línea, pero hay una línea editorial muy clara en uno y en el otro. Me parece que no tiene que ver tanto ni con la juventud, ni con la... Eso ya tiene que ver con una cuestión de respeto que no tuvieron los canales. Bueno, coincido, lo dice María Laura. Está bien, pero yo creo que a la hora de elegir tiene que ver con la mesa chica y decisiones que tienen que ver con los que tienen que rosquear, básicamente. Sí, pero más allá del respeto a la figura, que por supuesto está bien tenerlo porque es alguien que te hizo ganar mucho dinero y audiencia, el respeto por la audiencia. ¿Cómo se va a ir una persona que compartió de lunes a viernes durante una cantidad de años, sea uno o sean 20, sin despedirse, sin dar una razón, sin nada, sin hacer un cierre? Prima la estructura, prima la empresa. Bueno. Yo creo que cuando las figuras, hablando concretamente de lo que es Artear, bueno, Telenoche, TN, se creen más que la señal, caso TN, o más que el canal, inmediatamente, y es el plan exterminio, el plan de saco del mapa porque acá nadie es más que el canal, ¿no? Es un mal que se le adjudica habitualmente al periodismo deportivo o al de espectáculos, que tiene que ver con que se creen más importantes los que preguntan que los que están respondiendo, que a los que les están preguntando, y tienen que responderlo. También tiene que ver un poco con eso, esta cuestión de desvalorización y de sobrevaloración, y además la importancia que tiene que ver la noticia. Acá lo que importa es la noticia, no importa quién la lleva a cabo. ¿Está bien? ¿Está mal? No, esto lo podemos debatir. Bueno, se vio, para dar un ejemplo concreto, y tiene que ver con el nuevo Telenoche también, con Carolina Moroso en la cobertura de Ucrania. La destrozaron. La destrozaron. Es cierto, pero ella, según me relatan, también tuvo actitudes que quizá no eran muy empáticas con el equipo de trabajo. Es lo que dicen para justificar. ¿Quién, quién? Bueno, quizá, hay dos opciones, ¿no? Perdón, ¿de quién hablan, Diego? De Carolina Moroso en la gran cobertura que hizo en Ucrania, pero en un momento lo que decían es que necesitamos ver la guerra, basta de hotel. Ella, a ver, cualquier ser humano que vaya, más allá de ser periodista, a una guerra...